Una mañana de primavera En que el sol alumbraba ya Otra mañana fresca y serena En que hermosa yo te vi Una mañana de primavera En que el sol alumbraba ya Otra mañana fresca y serena En que hermosa yo te vi Hoy que el destino de ti me aleja Desde que fuiste mi blanca luz Serán mis versos las flores secas Las que pondrán sobre mi ataúd Serán mis versos las flores secas Las que pondrán sobre mi ataúd Cuando todo haya terminado Cuando al olvido me eches Cuando tengas otro amante Ay, no olvides que yo Que yo te amaba Cuando tengas otro amante Ay, no olvides que yo Que yo te amaba Hoy que el destino de ti me aleja Desde que fuiste mi blanca luz Serán mis versos las flores secas Las que pondrán sobre mi ataúd Serán mis versos las flores secas Las que pondrán sobre mi ataúd Serán mis versos las flores secas Las que pondrán sobre mi ataúd Serán mis versos las flores secas Las que pondrán sobre mi ataúd Serán mis versos las flores secas